No te olvides comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no debe ser tomado en serio al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad Bueno hace tiempo que no salgo en block en la noche voy a ir a la premiere de Star Wars estamos 11 de la noche a las 12 entonces para caminar en la noche hay que caminar inteligentemente no hemos llegado pero aquí no hay nada porque veo ahí están creo que iba a estar más lleno pero bueno está lleno nomás está lleno de gente pero pocas están disfrazadas como ven está reventando pero no hay mucha gente disfrazada está lleno de gente pero pocas están disfrazadas está lleno de gente que está lleno de gente no hay nada que está lleno de gente como ven v que tiene la noche que tiene que ir está lleno de gente ¡Suscríbete! O por lo menos uno en modo silencioso No evitas luces, ni olores, ni ruidos molestos Está prohibido sentarse en los vacíos No pongas los pies en las butacas Recuerda que las salidas de emergencia están debidamente señalizadas Si respetamos estas normas, todos disfrutaremos de la increíble película que está por comenzar en Multicine ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡No hay treve! ¡No hay treve! ¡Vamos al Nega! ¡Vamos al Nega! ¡Multicines! ¡Mierda! ¡Ya hay 3D! ¿Ya está? Desde el comienzo ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Desde el comienzo! ¡Estamos pagando! ¡FIRE! ¡Viva! ¡PANCHE! 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 ¡PALCHE! ¡PANCHE! 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 ¡Oh! Oh, no. ¡Just a ver en todos los transporte! ¡No! ¡No, no! ¡Ey! 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 ¡Y si ves tan bien! ¡Uy ¡y! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 y así tenemos Ha estado pasable en la película Pasable, pasable Lo malo de salir de Premier es que no hay auto